No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenar Y yo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto De ver sin tu vida Has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos que eres el primero Soy yo El primer tonto El primer tonto De tu vida Que no sé El primer tonto Que te amó A mi mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Ay, ay, ay Los aires de Guanajuato Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Que empieza ya, mujer No tengas miedo Quizá para mañana Ya sea tarde Quizá para mañana Ya sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿O lo 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 lo? Pokémon Pregúntale essional No No ¡Ah, le oiga Tu No 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 No